Hola, hola, ¿qué tal? Hablemos sobre salud física. Permíteme y hagamos la siguiente comparación. ¿Qué es para usted la playa? Puede ser que usted diga, bueno, es el sol, el mar, la arena, una sombrilla, un lugar para sentarnos, gente, qué sé yo. ¿Qué sucede si quitamos alguno de esos elementos? Puede ser que a usted le haga falta el concepto completo de que es playa, ¿cierto? Así sucede con nuestra salud física. Muchas veces decimos, es que yo me cuido en la comida, es que yo hago ejercicios, es que tal cosa, pero yo no veo resultados. Es que a usted le hace falta, quizás, algún elemento para conformar esa salud física que usted necesita y le gustaría vivir. Si usted necesita ayuda en este tema, hablemos uno a uno de corazón al corazón. Y recuerde, sígueme para regalarle más consejos porque yo soy su amigo servidor, Néstor Alfaro.